¡Nima! ¡Aquí está! ¡Queres y más! ¡Aguantín! ¡Siempre con la caridad de siempre! ¡El cariño se publicó! ¡Para todo el Perú! ¡Con princesa! ¡Querrera! ¡Eh! ¡Sí! ¡Vuelvas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelvas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelvas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se siente el cariño se tiene la presión! ¡Y para son coñay! ¡Producciones! ¡Azúcar, quispe, con veras! ¡No vamos a curiva! ¡Ahora que estemos fuertes! ¡Como dice! ¿Qué me dices la vida si no estás conmigo? ¡Cara más fuerte! ¡Mejor sería la muerte para ya no llorar! ¡Para ya no sufrir! ¡Por más que pase el tiempo no puedo olvidarte! ¡Sí! ¡No, no! ¡Entre cantinas y tragos no puedo olvidarte! ¡Como! ¡Este vez las y tragos no puedo olvidarte! ¡No, no, 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 no! ¡De qué me sirve la vida si no estás conmigo! ¡Por eso la dejaste más fuerte! ¡Por eso sería la muerte para ya no llorar! ¡Como dice! ¡Por más que pase el tiempo no puedo olvidarte! ¡No, no, no, no! ¡Entre cantinas y tragos no puedo olvidarte! ¡Entre cigarros y tragos no puedo olvidarte! ¡Como hace el tiempo ahora! ¡Ajá! ¡Ahora, osito! ¡Vive! ¡Por más que trato y trato de olvidarte! ¡Es imposible! ¡Te tengo aquí en mi corazoncito! ¡Los momentos de puro amor! ¡Los momentos de cariño! ¡Ese no se olvide, chiquita! ¡Ese es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Es una mujer! ¡Es la de mis pensamientos no puedo olvidarte! ¡Escucha, mujer, escucha! ¡Cantinero, más cerveza, quiero olvidarte! ¡Cantinero, más cerveza, quiero olvidarte! ¡Por más que tomo y bebo no puedo olvidarte! ¡No, no, 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 no! ¡Entre cervezas y tragos trato de olvidarte! ¡Entre cantinas y bares trato de olvidarte! ¡Vamos ahora, eh! ¡Chicas, fuerte! ¡Cantinero, más cerveza, quiero olvidarte! ¡Estás en mi pensamiento no puedo olvidarte! ¡Cantinero, más cerveza, quiero olvidarte! ¡Por más que tomo y bebo no puedo olvidarte! ¡Entre cervezas y tragos trato de olvidarte! ¡Entre cervezas y tragos trato de olvidarte! ¡Y la mano se rica! ¡De ti me olvidaré! ¡¿Cómo dices?! ¡Tu retrato lo romperé! ¡Escucha, escucha! ¡Ya no quiero tener! ¡Mujer! ¡Nada, nada, nada de ti! ¡De ti me olvidaré! ¡De ti! ¡Tu retrato lo romperé! ¡Qué malo, Teresita! ¡Ya no quiero tener! ¡Nada, nada, nada de ti! ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar por un amor? ¡Habiendo a tantas a quién hacerla feliz! ¡Tú lo has dicho! ¡Lindas solteritas! ¡Cosca y guindas, amuremeñas! ¡Ey, tabaritas locales! ¡Y el saludo! ¡Para Patito, Chukirruna! ¡Dónde está Marta! ¡Riquelme! ¡Y su engreída! ¡Lise Chukirruna! ¡Así, así, así! ¡Para Azúcar Quispe, Contreras! ¡Saudo allá y producciones! ¡Con mucho amarillo! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ey, bebé Ruiz! ¡Ey, bebé Ruiz! ¡De genera el equipo de Vivo y Presente! ¡Para los ayuntos de Portavo, Willy! ¡Dónde está Sanimón Velázquez! ¡Seña! ¡Acebio! ¡Eso, eso! ¡Sí! ¡Para Junta, Huizca! ¡Ven a hacer recinto, señores! ¡Ey! ¡Sí! ¡Para Junta, Huizca! ¡Con mucho cariño! ¡Rúpeda! ¡Rúpeda! ¡Dónde está Víctor! ¡Guamán Valencia! ¡La familia Guamán Valencia! ¡¿Cómo se toma su cerveza? ¡Ahí tiene gente que escuche! ¡Ahí está! Brindando, tomando Gracias, señoras y señores ¿Dónde está Mario Jaima? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para Modesto Guayani! ¡Con mucho cariño para más récord! ¡Salud, pues, hombre! ¡Salud, buenas cervecitas! ¡Salud, salud, salud! ¡Levanten las cheras arriba! ¡Levanten las cervezas, señor José! ¡A ver dónde está la cervecita! ¡Y la cheras arriba a todo el mundo!